Un halcón anda volando, sus alas no le han cortado Aunque muchos cazadores de arriba quieren tumbarlo Pero les falta la mirada, con las ganas se han quedado Él anda libre en la sierra, recorrendo sus praderas Y la suerte lo acompaña, para el lado que navega Tiene mucha inteligencia Y sus hechos lo demuestran Si llegarán a tumbarlo, pa' quedarse con el trono No pueden cantar victoria, porque tiene dos retoños Y tienen sus mismas garras Y miran lejos sus ojos Para llegar a ser grande, tienes que empezar de abajo Porque la vida te enseña, a cuidar bien tu trabajo Y cuidarte de traiciones Porque la envidia es el diablo El trabajo no es llegar, sino saber mantenerse Porque los que están abajo, miran si puedes caerte Pero va a ser imposible El viento lo favorece Ya con esta me despido El halcón anda volando Con sus ojos lleva el brillo Su gente lo está esperando Con su plumaje tan fino Ya me despido cantando ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Va llegando una carroza Anunciando muerte En las puertas de una cárcel Muy despacio Muy despacio se detiene Mandaron traer a un reo Pero él no sabe que quiere El preso llegó en silencio Al saber se quedó mudo Cuando vio el rostro marchito Una lágrima de todo Una lágrima de todo Amorcito de mi vida Aquí se me acabó el mundo Era la mujer del preso Que murió en el hospital Ya para morir Ya para morir les dijo Como última voluntad Pero antes de que me entierren A mi esposo visitar Comentan los heladores Con respeto de la dama Que siempre fue la primera Que a la visita llegaba Quería mucho a su marido Madrugar no le importaba Te entregan las pertenencias Que su esposa había dejado Eran unas cuantas cosas Un retrato maltratado En él estaban los dos Muy felices abrazados Unas letras mal escritas Que apenas se podían ver Ya me voy esposo mío Ya no te volveré a ver Cuando salgas de esta cárcel Prométeme no volver Yo no sé por qué delito Estaría el hombre encerrado Pero pienso que es muy duro Para cualquiera este trago En una carroza negra Fue su esposa visitarlo La carroza ya se aleja Dejó dolor y tristeza Un hombre muy pensativo A la celda se regresa Y agradece a su mujer Que le echó la última vuelta Música Música Yo no como poeta en Freddy Cantándose los platicos Por ahí llegó la noticia Que andan buscando a Alfredito Parecen gallinas ciegas No encontrará su gallito No se confunda fiscal Yo soy hombre de trabajo Unos vecinos me importa Que vieron pasar los guachos Que andan muy alborotados Que andan reventando ranchos Preguntaron por mi nombre Y a qué me dedicaba Yo tengo ganado pino Mi trayectoria es muy clara Si mi acuerdo no le agrada No puedo cambiar de cara Quiero que quede muy claro No vuelvan a molestar Si torean al gitachi No se la van a acabar Pusen bien sus precauciones Traen la información y más Mi pistola diamantada Encajó siempre alpideado Con orgullo se los digo Que nunca la he defraudado El cerro viejo es testigo De como me la he rifado Alfredo dice al fiscal Si le adora es que es valiente Lo que no se ve se tienta Lo dijo así el invidente Recoger a tempestades Si me siembra vientos fuertes He venido a pagar lo que debo Por mi pie vengo yo señor pues El delito que yo he cometido Lo he venido a pagar otra vez Mi conciencia jamás va tranquilo Voy pagando muy caro a la vez Hay un niño que llora en mi oído Me reclama el derecho de amar Y me dice mataste a mi madre No dejaste mi vida llegar Pidiéndole a Dios la justicia La justicia se deja escuchar A ese niño le trunque la vida Por unas horas faltaba en nacer Y por eso maldigo la hora En que vine a matar mi mujer La desgracia me sigue acosando Por el celo que abunda en mi ser Es muy fácil decirme arrepiento Y a mis manos de sangre manché Con matar no remedias ya nada Otra culpa me amaga después A esos niños que dejas llorando Te castigan si es que falla el juez El castigo que me den es poco Si mate lo que tanto adoré Tal vez tenga que sufrir primero Larga pena me espera esta vez Nunca quites lo que tú no has dado Del pecado lo pagas después Con permiso de ustedes señores Yo les quiero empezar a cantar El corrido a un amigo sincero Un gallito fino de verdad O orgullosamente javisciense Es del pueblito de Mataclar Su lugar entre los peces gordos Paso a paso bien se lo ganó Desde chico en terrenos caballos Trayectoria muy firme inició Ahora son toneladas de verdes Y a los gringos les vende el señor Ni toditas las leyes gavaches Han podido jamás dar con él Han sabido burlar al gobierno Es astuto como debe ser Porque para andar en el negocio Valor y astucia debes tener Este gallo nacido en Jalisco Nunca olvida este viejo refrán El que tanto tienes tanto vales En persona lo fue a comprobar Porque antes de iniciar su carrera Y los perros le querían ladrar Por eso nunca olvida a su gente Y sus pocos amigos sinceros Los que están con él desde la infancia Y aún conserva como compañeros Dice por quien sea de mis compadres Si sin pensarlo dos veces me muero No se me permitió dar los nombres Pa' despistar así a los gabachos Ahí te voy mi matatlán querido Porque de alegría ando bien borracho Solo les diré que entre los grandes Y entre amigos le apodan el ocho Amigo caballerán Vengo huyendo de la sierra Porque ayer maté a un mayor Que destruyó mi parcela Yo tuve otra alternativa Puse de por medio tierra Desde luego si se puede Que me venda un buen caballo Quiero que me hagan tirón Es que vengo denunciado Y por eso me persigue un pelotón de soldado No se preocupe ni vale Hablamos el mismo idioma Ha caído en buenas manos Yo también tengo historia Y como hombre le regalo Y como hombre le regalo Mi caballo y mi pistola Tenga esta bolsa de tiros Y mi gorda de barranco Ahí le va también Ahí le va también mi cuerno Que siempre ha dado en el blanco No le ha temido al gobierno Y está curado de espanto Perro nunca come perro Así lo dice el refrán Hoy por ti Después por mí Mañana Dios lo dirá No quiero saber su nombre Ni menos pa' dónde va Se busca por Michoacán Y por toda la región Al temible Juan Corona El que le mató al mayor Que se regresó a la sierra Pa' su mejor protección Soy Dios del Señor del Olmo Vengo a verlo desde Juárez Aunque yo nací en Durango Si recuerda los nevares Santa María del Oro Desde el mato a mi padre Mi madre se ahogaba en llanto Yo jugaba en un granero Apenas tenía cinco años Como un sueño yo recuerdo No entendí lo que pasaba Pero ahora sí lo entiendo Yo quise mucho a tu madre Y la quise hacer mi esposa Cuando estaba embarazada Juan Evares me la roba Sé que no vas a creerme Pero así fueron las cosas Esperé veintidós años Para venir a buscarlo Nunca me ha arrancado el odio Y hoy se me ha metido el diablo Como usted mató a mi padre Yo también voy a matarlo Me apague por esa culpa Diez años que estuve preso No me arrepiento No me arrepiento de nada Pero al caer ante el hombre Miró el lunar en su brazo Hasta entonces comprendió Que a su padre había matado Se está mazula pa' arriba De la Sierra de Durango Se internó Ramón Quintana Cuando tenía doce años Había vengado a su padre Se enseñó a matar temprano Nacho Jairé Nacho Jairé se encontraba Junto con unos amigos En una larga encerrona Muy a gusto y muy tranquilo Haciendo buenos negocios Cuando lo sorprendió un niño Quien de todos los presentes Me puede hacer un favor Porque sé que estoy entre hombres Me surgen de un buen tirón Que me presté una pistola No olvidaré la tensión Vengo de ver a Gilberto El que me mató a mi padre Está en la caseta 4 Y no quiero que se escape Que vea que está mi pistola Se lo dijo Nacho Jairé Usted es el señor Gilberto Usted me mató a mi padre Yo soy hijo de ese quien ¿Te acuerdas que mal haciaste? Vengo a cobrar lo que debes Un día tenía que encontrarte La pistola que le dieron Jairé la tenía educada Y con el valor del niño La muerte estaba invitada A presenciar la venganza Que el plebe tenía planeado Que el plebe tenía planeado Quien de todos los presentes Sarela Hoy se repitió la historia en un rancho de la sierra Un hombre de mucha ley, de caballo y con su piola No hizo cambiar su mujer, ahora carga su pistola Juanita era la señora de aquel hombre ganadero Ya tenían varios abriles y no tenían herederos Ella decidió engañarlo con un amigo del pueblo Leopoldo salió del rancho, como tenía acostumbrado Cuando hacían falta animales, dormía en el monte acampado No sabía lo que el destino le tenía preparado Mientras Leopoldo acampaba, Juanita no lo pensaba Para estar entre los brazos de Juan con quien lo engañaba Contra el mes de embarazo, se decían que se amaba Cantaba un pájaro triste cuando relincho el caballo Leopoldo se levantó a revisar su cuadralbo Al ver como agonizaba, era imposible salvarlo Llegó Leopoldo temprano para avisarle a su amada Pero algo iba a suceder, pues los perros le ladraba Al entrar no quería creer, que su mujer lo engañaba La historia aquí terminó Juan y Juanita descansan Juntitos en el panteón A enterrarlos A enterrarlos, alguien vino Ya no se llama Leopoldo Ni apodan el asesino Música Música Un rayo gallo del cielo, el mangalena sonora Serían las tres de la tarde Maldita sea la hora San Francisco nos proteja Le gritaba una señora Música El narco llevaba un tal Y al santo Y al santo había prometido Que si pasaba la carga El cambiaba su destino Mal lo atraparon los vicios Y no enderezó el camino Música El día cuatro de octubre El santo fue a visitar Con él estaba enojado No se quería levantar Y la justicia del cielo Jamás lo quiso esperar Música Un rayo cayó del cielo Y en pedazos lo dejó Dicen que un perrito extraño Dicen que un perrito extraño Sus restos se los comió Se retorcía entre la gente Como negra maldición Música Aquel estruendo del cielo En pedazos lo dejó En pedazos lo dejó Sabemos que era un castigo Porque nunca se nubló A punto de mediodía Y estaba muy fuerte el sol Música Ay Magdalena Sonora Esto le pasó a Don Chente Por no cumplir su promesa Y no acabar en un diente Para que vean Porque el santo Lo respeta Lo respeta Mucha gente Y hasta que vean O sea Música Uy, chuchuy Véngase, véngase, véngase Véngase a la pista corriendo Y vamos a bailar Porque se acaba ¡Mami! ¡Ándale! Hoy no vas, hoy no vas, hoy no vas Allá pero la chica es guapa Cómo lo baila, cómo lo baila, cómo lo baila Venga, 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 venga Bonito, bonito, bonito Uy, mami ¡Uy, chuchuy! ¡Qué ricura, qué ricura, qué sabor, mi gente ¡Chinao, véngase, véngase a bailar! ¡Venga, te gustaría disfrutar! ¡Rever, Reverstrand! ¡Seguro, pariente, seguro! ¡Sorprendido, sorprendido, bonito! Y arriba de las mujeres solteritas ¿Dónde están las mujeres solteras? ¡Ya las vi, ya las vi, ya las vi! ¡Mami! Hoy no vas ¡Jú, jú, jú, jú! ¡Jú, jú, 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 jú ¡Ay, sabrosa! ¡Arriba, tamis, arriba, tamis, valiente! ¡Bótalo, bótalo! ¡Uy, mami! ¡Y qué ricura! ¡Chuchuchuy! ¡Y qué sabor, mi gente! ¡Zapatélle! ¡Zapatélle bonito! ¡Claro! ¡Claro, claro, 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 claro! ¡Hállale! ¡Hola, compa Georgie! ¡Saludamos! ¡A la ratita que nos sigue en las redes sociales! ¡Állale! ¡Claro, chuchuchuy! ¡Ale, compañeros, abracitos, amores! ¡Y solo refrescamos a ustedes con cariño! ¡Y nada más! ¡Juego, juego, juego! ¡Állale, állale! ¡Qué ricura, qué sabor, mi gente! ¡Bueno, bailador! ¡Saludamos! ¡A mi papá, Gustavo Ruiz! ¡Allá, Canadá! ¡Bállale! ¡Saludamos en especial a la familia Sandaña! ¡Cómo no! ¡Bállale! ¡Mal ingeniero de audio! ¡Cuchuchuy! ¡Cómo lo baila, cómo lo baila! ¡Venga, venga, venga! ¡Hora, mami! ¡Hora! ¡Bállale! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga! ¡Ricura! ¡Sabor! ¡Sabrosa! ¡Y así se baila, chica! ¡Así se baila! ¡Uh! ¡Y otra vez! ¡Uh! ¡Uh! ¡Bállales! ¡Abrazos, muchachos! ¡Allá para todos los bailadores presentes! ¡Ándale, zapatígale, zapatígale! ¡Y ahora nomás! ¡Ay, mujeres que vienen con el pelo suelto y la mini pala, chica dos! ¡Ay, güerita! ¡Es solo número 1! ¡Ándale, mami! ¡Ándale, mami! ¡Báilale, báilale! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Seguimos bailando! ¡Vamos, chuchuchu! ¡Saludcita!